señor en el día de hoy es el día que le toca a este rico pavo que está ahí adentro que todavía no está rico porque no está hecho lo vamos a preparar hoy más tarde y le vamos a enseñar dónde lo vamos a hacer hoy estamos 24 y como saben hoy estamos a nochebuena día 24 para nosotros los latinos que me pasa es un poquito ante tanto como lo están es giving o el día de son de gracias para nosotros los latinos o mejor dicho para mí es importante nosotros también nos reunimos a comer en familia para esperar el 25 de diciembre al otro día en este día vamos a tratar de ver si podemos hacer un poco de diferente menú recuerden que yo estoy a dieta un 24 de diciembre no lo puedo creer pero cuando uno tiene un objetivo hay que mantenerse en él así que voy a ver que que menú hago para mí que menú hago para todo el mundo quédense por ahí sigan viendo no se vayan para que puedan ver este día interesante de hoy también no sé estaba pensando irle a comprar un regalito a esequiel para navidad ya que mañana es el día de navidad y yo no veo regalos para ese quédate aquí sabemos que eres un bebé él no va a saber qué es un regalo pero debemos regalarle algo porque tenemos que grabar su primer regalo de navidad verdad que sí así que vamos a ver si les regalamos algo y nada vamos a ver qué nos trae el día de hoy vamos a hacer en vez de pollo pavo él no quiere sacar la cara por eso que está haciendo eso bueno esto es para más tarde como lo vamos a poner como las dos de la tarde vamos a tener que poner pavo porque dice que a la hora yo quiero comer del 6 de la tarde por ahí más o menos cuando se ponga la una de una a dos de la tarde se puede poner así mientras más doraditos de no importa que esté doradito así que lo vamos a poner como la una de la tarde ahora tenemos que ir a hacer unas compras tengo que organizarse la lista de lo que tengo que comprar a ver si tengo todo lo que necesito también estoy buscando la idea o la estoy tratando de buscar unidad de cómo organizar esta nevera porque se ve todo como empaquetado la verdad que no estoy feliz entonces quiero ver qué hago para organizar esto mejor vamos a ver 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 yo vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver aquí vamos a ver 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 vamos a ver